Tempo Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Grisina Pote con lo último. Microsoft trajo una experiencia interactiva al campanario de campus el miércoles y jueves donde mostraron sus últimas computadoras, tablets y nueva tecnología. Los estudiantes jugaron la NBA 2K en un Xbox One, así como Fortnite en la terraza superior de la casa miniatura. La ex primera dama Barbara Bush ha fallecido con la edad de 92. Bush fue bien reconocida por ser defensora de la alfabetación mundial el valor fundamental de la familia y por su devoción a su país y el servicio público. La funeral de la señora Bush es el sábado en la Iglesia Episcopal de San Martín en Houston. Han confirmado que toda la isla de Puerto Rico se ha quedado sin luz el miércoles por la mañana. Había cero generación en este momento, dijo un oficial de PR. Y este apagón puede tardar 24 a 36 horas hasta que se recupere. Tenemos a nuestra reportera Victoria Luquez en vivo con el último sobre el clima. Victoria. Estoy en vivo desde Founders Garden y es un hermoso día aquí en el campus. El jueves será lluvioso con un alto de 58 grados. El viernes será mayormente soleado con un alto de 53 y un bajo de 37. El sábado será soleado con un alto de 57 y un bajo de 39. Christine de Vuelta te va en el estudio. Y eso es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Cristina Ponte y hasta la próxima.